El jueves de la semana que viene estrenan el retorno del Jedi. Puedo sacar localidades para el domingo. ¿Qué? ¿Cace? Para mí no. Me voy el fin de semana. ¿A dónde? De camping. ¿A dónde? A la sierra. A buscar viejo con unas amigas. Pues nos iremos tú y yo a verla. Yo tampoco puedo, papá. Es que es el cumpleaños de Celia. Ya. ¿Y quién es Celia? Una amiga de clase. Es mi mejor amiga. Bueno, pues nada. Entonces le daremos dos meses de permiso al Jedi. Por favor, caballero, ¿podría ponerle un poco de leche fría? ¿Y de vuestra madre qué? ¿Mamá? Bien. ¿Qué quiere decir bien? Que respira, que ve la televisión, que sigue haciendo futi. No podría ser un poco más explícita, hija. Papá, ¿qué empieza? O sea que mamá bien. Y papá bien. Y las niñas bien también. O sea que muy bien porque todo es bien. Pues vamos a aburrirnos un ratito.